Muchos pilotos de Córdoba Pista presentes en estas 100 millas de karting en Río Cuarto. Uno no puede resistirse al primer amor. Joaquín, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Ema? Primero, bueno, muy buenas tardes para vos, toda la gente de Póblema. Sí, siempre volviendo al primer amor nuestro. Realmente el que arranca en el karting siempre quiere volver, así que... ...una oportunidad se nos presentó este fin de semana y bueno, como siempre, venimos a disfrutarla... ...tratar de hacer el mejor papel posible y volver contento a casa. ¿Equipo integrado con quién es? Sí, un equipo de Río Segundo, Vergara Racing, gente que conozco desde hace varios años de este ambiente... ...y bueno, somos de un pueblo vecino y bueno, me invitaron, así que conocí en Dolor... ...no dudé en ningún momento en aceptarlo, así que hemos trabajado mucho yo preparándome... ...ya pensando también en lo que viene a lo largo del año, así que creo que llegamos bien. Bueno, justo me das el puntapié inicial a lo que viene a lo largo del año es tu confirmación... ...quizás uno de los primeros en confirmar ya tu 2020, casi sobre el final del 2019. Este año vas a estar en la clase 1 nuevamente, con el Juárez Competición. ¿Celebraste mucho esta noticia cuando la estabas dando en tus redes sociales? Sí, realmente hace desde agosto que empecé a pensar en este año. Hicimos poca fecha en lo que fue el final del 2019 y bueno, era ya pensando en lo que... ...el 2020, teníamos una idea clara y bueno, gracias a Dios se dio todo. Después terminó el año el equipo de Juárez, nos sentamos a hablar, a ver qué auto quedaba... ...qué posibilidades había y realmente bastó una sola conversación con Marcelo y Rodrigo... ...para decir sí, podemos y le vamos a meter para adelante. Me imagino que el objetivo principal es el campeonato de la clase 1 del Córdoba Pista. Sí, sí, realmente cuando uno llega a un equipo como eso, lo primero que piensa es si tengo la posibilidad de ser campeón. Y bueno, después el año es largo, se puede dar muchas circunstancias, pero vamos a trabajar para eso. Es la idea y el objetivo porque no sé cuánto tiempo puedo aguantar dentro de un equipo así... ...porque trabajan muy bien y por ahí yo no tengo la capacidad económica para afrontar semejantes gastos... ...que por ahí te llevo una carga de corto de pista, pero tengo asegurado que va a ser un año bien... ...y lo voy a aprovechar a más no poder para tratar de lograr el campeonato. ¿Cómo están trabajando con el equipo? Digo, planifican pruebas para lo que viene en las semanas posteriores. ¿Cómo va a ser eso? Sí, sí, realmente el auto está en un proceso de control, se está pintando, se está revisando todas las partes... ...después de cómo terminó el año Martín Garino. Y bueno, una vez que el auto esté listo, después el 17 de agosto, una vez que ya merme un poco el calor... ...tenemos la idea de hacer una sola prueba ahí en el Ojarca Valen, como siempre, y bueno... ...y después esperar el comienzo del año. Ya me metí butaca, ya hemos hecho todo lo que falta, falta nada más ir, tirar el auto al autódromo... ...y un par de vueltas, sentirme yo confiable con el auto y esperar el arranque. ¿Cómo juega esto de que el campeón de la categoría vaya a defender el 1 y que esté justo bajo el mismo techo? No, no, realmente con Ariel tengo una excelente relación, incluso vino hoy día a verme... ...tanto con él como con Mati, que es uno también de los serios candidatos que yo veo en el año. Somos compañeros de equipo, nunca tenemos olvidado de eso y después, llegando a fin de año... ...se va a ver quién es el que está en condiciones de pelearlo y si estamos los tres, bienvenido sea. Y si no, bueno, trabajar el equipo para el que esté en condiciones de pelear es lo que lo define. Pero de mi parte, con los chicos la mejor, soy el nuevito dentro del equipo, así que de mi parte... ...muchos me conocen y no tengo ningún tipo de problema con nadie. Para mí es una ayuda tener pilotos de experiencia dentro del equipo que me pueden llegar a ayudar... ...para que el proceso de adaptarme al auto sea más rápido. Gracias Joaquín, que sea un gran 2020. No, muchas gracias a ustedes por estar siempre presente y bueno, ojalá sea un gran año.